¿Son las películas de terror más reales de lo que creemos? El terror de estos actores parecen sugerirlo. ¿Se sumergió Jessica Chestein en 17.000 litros de sangre falsa para IT capítulo 2? Sigue mirando para averiguarlo. Bill Skarsgård hizo un excelente trabajo dando vida a Pennywise, el payaso bailarín en IT, ESO, de Andy Muschietti, y enorgulleció a los fans de la icónica interpretación de Tim Curry. Dicho esto, también marcó potencialmente a algunos niños de por vida, y fue difícil lidiar con eso, ya que parece ser un tipo bastante agradable en la vida real. En el 2017, Skarsgård habló con la revista Interview sobre la experiencia de aterrorizar a niños pequeños como parte de su trabajo. Dijo, «Es una cosa muy rara. Si consigo hacer lo que intento con este personaje, traumatizaré a los niños». Skarsgård resultó estar en lo cierto cuando un grupo de niños extras se presentó un día al rodaje, sin sus padres y sin saber en absoluto que él prefería quedarse en el personaje incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Él recordó de la experiencia. Un niño se puso a llorar. Se puso a llorar y el director gritó, «¡Acción!», y cuando dicen acción, me meto de lleno en el personaje. Así que algunos de estos niños se aterrorizaron y empezaron a llorar en medio de la toma. Y entonces me di cuenta, «¡Santo cielo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Esto es horrible. Todo en un día de trabajo, suponemos». El actor Tony Todd es una leyenda del terror por varias razones, pero no hay nada como su interpretación del clásico villano en Candyman de 1992. «¡Be my victim!» Dicho esto, tuvo que lidiar con condiciones peligrosas con las abejas en el rodaje de la película, de la que fue capaz de hacer un dinero considerable. Todd declaró a The Guardian en el 2019. «Negocié un bono de 1,000 dólares por cada picadura en la escena de las abejas, y me picaron 23 veces. Todo lo que vale la pena hacer tiene que implicar algún tipo de dolor. Una vez que me di cuenta de que era una parte importante de lo que era Candyman, lo acepté. Fue como ponerse un hermoso abrigo». Eso significa que Todd salió del set de Candyman con una bonificación de 23,000 dólares. No está mal para la estrella, pero probablemente sea menos de lo que vale la actuación. En cualquier caso, es una de esas escenas que no se pueden olvidar, aunque se quiera. El Capitán Rhodes es uno de los grandes villanos de las películas de zombies de George Romero, un ejemplo violento de la rabia humana desligada de la civilización. «Dije que te haré». Se merece su escena de muerte en el Día de los Muertos, en la que los zombies le parten por la mitad y se dan un festín con sus tripas. Pero el actor Joseph Pilato no se merecía lo que ocurrió en la escena. Las vísceras de cerdo y pollo utilizadas para crear las tripas y los órganos de Rhodes se guardaron en un frigorífico, pero eso no es todo. Cuando alguien se dio cuenta, era tarde. Tuvieron que proseguir. En las horas que duró el montaje de la escena, muchos miembros del equipo pudieron mantener la distancia o al menos llevar una máscara. Por desgracia, Pilato tuvo que soportar estar cubierto de trozos de animales podridos. Antes de su muerte en el 2019, afirmó que podía seguir oliéndolos. Saber esto hace que la actuación de Pilato sea genial. Puede que The Evil Dead, de Sam Raimi, sea una obra maestra de terror, pero hacer la película original no fue nada fácil. Raimi y sus colaboradores, Rob Tappert y Bruce Campbell, se propusieron realizar una nueva experiencia de terror, agotando las tarjetas de crédito, rogando a sus familiares que les financiaran y rodando su película en una cabaña en medio de la naturaleza de Tennessee. Los miembros del equipo y los actores no paraban de renunciar. El dinero se acababa. La cabaña no tenía agua corriente ni calefacción. Era bastante fácil parecer agotado para la cámara. En una entrevista con The Columbus Dispatch, Campbell fue franco sobre la experiencia. Desde el principio hasta el final, todos fueron puntos bajos. Estabas en una cabaña que no había sido ocupada en décadas y no tenía electricidad ni agua corriente. No había alcantarillado. No había nada. Nos sentimos miserables todo el día. Estábamos bien. Los fans del cine pueden argumentar que valió la pena, pero no podemos decir que tendríamos prisa por pasar por eso. Kenner Hansen consolidó su lugar en la historia del cine por dar vida a Leatherface, en la obra maestra del terror de Todd Hooper, La Masacre de Texas. Hansen era un artista que sufría por su arte, aunque no se propusiera a hacerlo. La película se rodó en Texas en verano. Se hizo con un presupuesto reducido, por eso el reparto llevaba la misma ropa cada día. En el caso de Hansen, eso significó mucho sudor acumulado en la ropa en la producción. En declaraciones a Yankee Magazine en 1987, recordó, A veces las sesiones de rodaje se prolongaban por más de 26 horas. Como todos teníamos un solo juego de ropa para la película, era demasiado arriesgado llevarla a lavar. Los colores podían cambiar. Además, estar cerca de los demás miembros del reparto se convirtió en un reto, porque, como puedes imaginarte, las cosas se ponían feas. Hansen dijo, después de unas semanas de rodaje, fue algo más que el susto lo que nos hizo mantener la distancia entre nosotros. La sangre real y el gore son antihigiénicos y tienden a no aguantar los largos días de rodaje. Por esta y otras razones, las producciones cinematográficas suelen evitar el uso de sangre real y usan sustitutos como el jarabe de maíz. Y en el caso de la película de terror de Netflix del 2018, Apóstol, Plátanos Triturados. El protagonista, Dan Stevens, recordó en una entrevista con Vulture, alguien venía con una brocha gigante entre las tomas y echaba otra capa. ¡Y listo! El director Gareth Evans no escatimó en sangre y gore en Apóstol, incluyendo una escena en la que el personaje de Stevens pierde varios dedos en una picadora de carne antes de enfrentarse a su verdugo con cabeza de canasta. La secuencia tardó tres días en filmarse, y dado que el gore se hizo con plátanos blandos, el olor a comida podrida acabó siendo intenso. Estar empapado de plátanos triturados fue en realidad un punto álgido del rodaje para Stevens, comparado con una escena en la que tuvo que nadar por la zanja de drenaje. Stevens dijo, en Gales hace frío, y parte de esa agua no estaba caliente, pero el plátano estaba caliente. Los pájaros es una de las películas de terror más famosas, pero la historia de cómo se hizo es una historia de terror. Alfred Hitchcock era un bromista en el mejor de los casos, y un maltratador en el peor, y se fijó en la estrella Tippi Hedren mientras rodaba esta historia. Además de tener que lidiar con la dirección de Hitchcock, sufrió un trauma en el rodaje. A pesar de que se le dijo que se usarían pájaros falsos para el final, los miembros del equipo lanzaron pájaros vivos a Hedren. Ella soportó este tormento por cinco días, hasta que un pájaro le cortó la cara, lo que la hizo llorar. Solo la orden de un médico de que descansara la salvó, aunque Hitchcock se opuso a esto. Se dice que el médico le dijo a Hitchcock, ¿intenta matarla? Por lo que parece, podría haber sido así. En el 2011 se estrenó el remake del clásico de vampiros de 1985, Noche del Espanto, con Colin Farrell metiéndose en el papel del vampiro Jerry Dentridge. Las películas de vampiros son conocidas por ser sangrientas, y este remake no es una excepción. Sin embargo, tal y como muestran los bloopers de Noche del Espanto, Colin Farrell lo pasó un poco mal con uno de los gags de sangre en el set. El Dentridge de Farrell ataca a una víctima desprevenida interpretada por Christopher Sarandon, y el Jerry Dentridge original en Noche del Espanto de 1985 en un papel de cameo. En la escena, el tubo instalado en Sarandon para que chorreara sangre funcionó muy bien, y disparó sangre falsa a alta presión a la garganta de Farrell. El equipo de rodaje oyó lo que creía que era el aparejo haciendo un terrible sonido de gorgoteo. Pero era Farrell ahogándose con la sangre. Por suerte, pudo reírse del incidente después. Imagínate estar enfundado en látex, con el calor, por varias horas al día en un set donde las luces y otros elementos aumentan las temperaturas. Esa fue la maldición de Ted Raimi en sus escenas como Henrietta en Evil Dead 2, de Sam Raimi, donde interpretaba a la esposa de un historiador, poseída por el demonio. El cuerpo de Ted sudaba muchísimo en el traje de cuerpo entero del muerto. Hay que preguntarse qué abuso infantil infligió Ted a Sam Raimi, su hermano y director, para justificar tal tormento. O bien se podría conceder a Ted un trofeo de hermano del año por asarse día tras día solo para dar a Sam la toma perfecta. Al menos el gurú de los efectos especiales, Gregory Nicotero, estaba disponible para verter el sudor de Ted en vasos Dixie, para que el actor no estuviera chapoteando en su propio guiso apestoso. Willem Dafoe tuvo que decir frases con la boca llena de tierra en el rodaje de El Faro de Robert Eggers, pero parece que Robert Pattinson lo tuvo un poco peor para meterse en el personaje. En una entrevista del 2019 con Squire, Pattinson dijo que llevó la actuación del método a un nuevo nivel cuando se preparó para su papel. Dijo, Fue una locura. Pasé mucho tiempo haciéndome vomitar, orinándome en los pantalones. Fue lo más repugnante. No sé, tal vez fue muy molesto. No estamos seguros de describirlo como molesto, pero sí como repugnante. Dicho esto, parece que la mayor parte de su enfoque es una reacción a la presión de su inmensa fama inicial. Él mismo lo explica. Durante mucho tiempo estás muy cohibido en la calle. Te escondes mucho. Así que, en el set, tienes una excusa para ser salvaje. Es como ser un adicto a la adrenalina. Y además, cuando no sabes cómo hacer algo, ¿por qué no correr de cabeza contra una pared? A ver qué pasa. No tengo ninguna otra idea. Algunas de sus otras ideas incluían girar en círculos para desequilibrarse y poner una piedra en uno de sus zapatos. Nada de eso se compara con los ensayos o los paseos por el mar. Dafoe entrevistó a Pattinson para la revista Interview, preguntándole, ¿Recuerdas cuando nos rociaban con esa agua y picaba tanto? A eso, Pattinson respondió, Eso es lo más cerca que he estado de golpear a un director. Y añadió, No me gusta que me peguen, pero sí me gusta que me peguen. Por mucho que quiera Robert Eggers, hubo un momento en el que hice cinco tomas caminando por la playa, y al cabo de un rato me dije, ¿Qué está pasando? Siento que me estás rociando una manguera de incendios en la cara. Y él decía, Te estoy rociando la cara con una manguera. Era como una especie de tortura. Definitivamente crea una energía interesante. Aunque IT, capítulo 2, no sea tan apreciada como su predecesora, su mayor presupuesto les permitió ir más allá con algunas escenas. En concreto, una escena en la que Beverly, interpretada por Jessica Chastain, queda cubierta por 17.000 litros de sangre. La escena en cuestión tiene lugar cuando Pennywise está haciendo que los perdedores se enfrenten a sus temores, y Bev acaba sumergida en un baño, algo que Chastain tuvo que hacer por horas. Esto se debe, en parte, a la ética de trabajo del director Andy Muschietti. Él nunca se siente, así que literalmente no va a parar de disparar. Va a ir. También se debió a la logística de la escena, que requirió la construcción de tres sets interconectados para que funcionara. Chastain dijo a Vanity Fair, Fue asqueroso. Era baba y estaba en mi nariz, en mis oídos y pegada a mis ojos. Tuve un poco de miedo, pero también dijo que estaba feliz de hacerlo. Lo llamaríamos un sólido ejemplo de compromiso con el propio oficio. The Thing, de John Carpenter, es una de las películas más frías, y no es solo por la magia del cine. Alaska y la Columbia Británica representan las tomas exteriores de las instalaciones de investigación, pero los escenarios interiores trasladaron la producción a las olas de calor de Los Ángeles. Se pensó en filmar en unidades refrigeradas, pero sus paredes y techos no proporcionaban suficiente espacio. El equipo reunió tantos aires acondicionados como fue posible, y cerró el escenario para que las temperaturas descendieran por debajo de los 0 grados Celsius. Los actores no tuvieron que fingir que se estaban congelando, porque estaban temblando de verdad. Menos mal que Kurt Russell se tomó ese año para dejarse crecer la barba y el peinado, por más razones que el aspecto icónico de su personaje. No es fácil aplicar tatuajes falsos que resistan el rodaje, pero Robert De Niro consideraba que sus tatuajes en el thriller de Martin Scorsese, Cave Fear, de 1991, eran tan importantes para el personaje de Max Caddy, que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para que quedaran bien. De Niro se tatuó con tintes vegetales, que tuvieron que ser retocados a lo largo del rodaje, pero que permanecieron en su cuerpo por meses antes de que la tinta orgánica acabara rompiéndose. Según una entrada del blog de Temp2, la empresa de maquillaje que está detrás de los tatuajes, su aplicación duró una hora y media. Dijeron de la actuación de De Niro, De Niro se metió tanto en el personaje que tuvimos que aumentar el tamaño de los tatuajes en un 10%, debido al músculo que había ganado. No todos los tatuajes de De Niro eran falsos. El tatuaje de Pantera Negra es real, y se puede ver en la película de Calles Peligrosas de 1973. En los años transcurridos desde el estreno de El Resplandor, se ha revelado mucho sobre las condiciones de trabajo del reparto y el equipo de la película. Ninguna fue tan agotadora como la que ocurrió con la actriz Shelley Duvall. En un intento de conseguir una interpretación más auténtica, el director Stanley Kubrick cortó sus líneas para despistarla. La mantuvo aislada y esperando por largos períodos de tiempo. Criticó cada elección o impulso que tenía, y ordenó al equipo que siguiera su ejemplo. Incluso se le citó en el documental Stanley Kubrick, Alive in Pictures, como director de los miembros del equipo. Kubrick llegó a su punto álgido de crueldad en una de las escenas, el enfrentamiento con el bate de béisbol en las escaleras, donde Kubrick rotó la escena con un récord mundial de 127 tomas. La piel de las manos de Duvall estaba en carne viva por agarrar el bate, y lloraba hasta quedarse ronca. Estaba tan estresada que se le empezó a caer el pelo. La interpretación de Shelley Duvall de Wendy Torrance la convirtió en una leyenda del terror, pero es una actuación que se hizo a costa de su bienestar. Florence Pugh se dio a conocer gracias a su interpretación en el segundo largometraje de Ari Aster, Midsomer, el terror no espera la noche, y realmente dejó las emociones en la pantalla. En marzo del 2021, Pugh reveló a través de Instagram que pasó por un proceso de rodaje difícil junto a las distintas mujeres de Hargan, con las que rodó esa intensa escena de llanto. Ella escribió, Estas mujeres hicieron posible esta escena. Fue terrible. Tan aterrador como fue ver, fue leer y saber que teníamos que hacerlo. Quiero mucho a estas chicas. No soy una gran llorona, así que pasar por eso con ellas fue una verdadera seguridad, amor y respeto. Cuando Ari dijo corte, todas nos aferramos a los brazos de las demás y nos clavamos las uñas en las palmas de las manos y lloramos. Sollozamos. Lloramos. Recuerdo que era muy difícil parar. Está claro que el esfuerzo dio sus frutos, pero no hay duda de que este tipo de recreación traumática puede afectar a las personas. Puede que los rodajes difíciles formen parte de la columna vertebral de The Evil Dead, porque la protagonista del remake de Fede Álvarez del 2013, Jane Levi, soportó torturas para dar vida a su personaje Mia. Según contó a Yahoo Movies, lo más duro fue ser enterrada viva. Tenía una bolsa de plástico alrededor de la cabeza con un tubo de oxígeno detrás de la oreja. A veces perdía el aire y tenían que desenterrarla. Ella dijo, Fue un día duro. ¿Otras cosas que tuvo que hacer? Fingir que se cortaba la lengua, vomitar en la cara de alguien, arrastrarse por un pantano, chocar con un auto, arrancarse el brazo y ser asaltada por un árbol. Al final del rodaje, que se rodó en su mayor parte de forma cronológica, a Levi no le quedaba nada. La actriz fue sincera al decir que no quiere volver a la franquicia, así que no es raro que no forme parte de la próxima Evil Dead Rise. ¡Gracias!